Ok, Matheus, buenas tardes nuevamente con todos. Vamos a empezar el desarrollo del Free Práctica. Bien. Vamos con la primera pregunta. Muy bien, muy bien. Muy bien, Matheus, muy bien, Jairo, muy bien, Carlos. Es correcta la respuesta. Gracias. Gracias. Muy bien. Gracias. Bueno, ahí se muestran estas afirmaciones, pero algo importante es lo que dice al final, que nos dice si las tres mienten siempre, ¿quién tiene el celular y quién al reloj respectivamente? Bueno, me está diciendo que Jimena, Daniela y Sofía mienten siempre. ¿Eso qué quiere decir? Que estas tres afirmaciones, perdón, cuatro, porque son dos afirmaciones que ha dado Jimena, pero como mienten siempre, significa que todas estas afirmaciones son falsas. ¿Ok? Y como ya dijimos, ya hemos dicho que cuando tiene ese valor de verdad de una afirmación, hay que leerla y sacar conclusiones. Cuando ahí se ve Jimena, dice el celular lo tiene Sofía. Falso, falso. Vamos a ponerlo por este lado, sino nuestras conclusiones sobre Jimena, Daniela y Sofía. ¿Quién tiene el celular? Entonces, cuando dice Jimena, el celular lo tiene Sofía, está mintiendo, significa que no lo tiene. Sofía no lo tiene. Daniela y Sofía lo tengo yo. Mentira, tampoco lo tiene Daniela. Así que si no lo tiene Daniela ni Sofía, lo debe tener Jimena, porque una de ellas la tiene, dice. ¿Correcto? Se han puesto de acuerdo en que una ha ocultado el celular y el otro el reloj. Luego, justamente, a ver, vemos quién tiene el reloj. De la misma forma. Jimena dice, el reloj lo tiene Daniela, pero está mintiendo, no lo tiene Daniela. Y dice también Sofía que el reloj lo tiene Jimena. También está mintiendo, no lo tiene Jimena. Y como uno de ellas la debe tener, lo debe ser Sofía. Entonces, la respuesta en ese orden, no porque dice respectivamente, el celular y el reloj, quien lo tiene respectivamente, lo tiene Jimena y Sofía respectivamente. La respuesta es la de. Muy bien, muy bien. Bien Diego, bien Rochely, bien Esther, bien Carlos. Bueno, la mayoría resulta ese problema, que es sencillo, ¿no? Jairo también, muy bien Matius, muy bien. Vamos con la pregunta dos. ¿Alguna respuesta para la dos? Muy bien, Matius, muy bien Carlos, bien Jairo, bien Jocelyn, es correcta la respuesta. Muy bien, Esther. 17 personas sospechosas de haber robado un celular, son interrogadas y declaran lo siguiente. Vamos a notar sus declaraciones por este lado. Ahí está. Ok. Y lo importante es que solamente una de ellas miente. O sea, de estas afirmaciones, nos está diciendo que hay una falsa y las otras dos son verdades. Así que veamos cuáles son falsas y cuáles son verdades. A ver, cuando Manuel dice Luis es inocente. Y Raúl dice, Manuel dice la verdad. Esas dos afirmaciones dicen lo mismo. O sea, son equivalentes. Ok, lo que está haciendo Raúl está apoyando lo que dice Manuel. Y si son equivalentes, que lo puede escribir de esta forma, ya saben que eso significa equivalentes. Significa que o ambas son verdaderas. O ambas son falsas. Pero solamente hay una falsa. Eso quiere decir que las dos no pueden ser ambas falsas. Tienen que ser ambas verdaderas. Pero hay una falsa, que sería esta. Ok. Y justamente, ¿no? Si leemos lo que dice ya, dado que tenemos el valor de verdad. Dice Manuel, dice Luis es inocente. Verdadero. Significa que Luis no fue. Descartado. Él no fue. Vamos a ponerlo mejor así. Él no. Luis es Raúl es inocente. Mentira. Era falso. O sea, él fue. Correcto. Bien. Repito. El haber dicho, Luis. Que Raúl es inocente y está mintiendo. Y ahí estamos concluyendo. Que Raúl fue el culpable. Muy bien. La respuesta sería la C. Como ya dijeron. ¿No? Sus compañeros. Este, bueno. Dios, el Injairo, Carlos. y Matheus. Pregunta 3. Muy bien, muy bien, Matheus. Muy bien, Carlos. Bien, Jairo. Es correcta la respuesta. Dice, cuatro amigos de once, doce, trece y catorce años de edad, comenta. Mateo dice, yo soy el menor de todos. León dice, yo tengo trece años. Guillermo dice, Mateo tiene doce años. Benino dice, yo tengo doce años. Solamente una de las afirmaciones hechas es falsa. Y las otras tres son verdaderas. ¿Cuánto suman las edades en años de Guillermo y Benino? Muy bien. Muy bien. Y pongamos a ver lo que dice cada uno. Muy bien, usted. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias. Muy bien, muy bien. Bien, esto es lo que dicen. Pero se sabe de estas enfermedades que solamente una es falsa y las otras tres son verdaderas. Así que de aquí hay una falsa y tres verdades. Ahora, también sabemos que los cuatro tienen edades diferentes. Ok, bien. Entonces, muchachos, a ver, de estas puedo trabajar con varias. Por ejemplo, Mateo dice yo soy el menor de todos y Guillermo dice Mateo tiene 12 años. Obviamente que las dos no pueden ser verdaderas. Ok, las dos no pueden ser verdaderas. No puede ser que Mateo tenga 11 porque el menor de todos es 11. Y Guillermo diga que Mateo tiene 12. Ok, aquí hay una contradicción. No pueden ser ambas verdaderas. Ahora, pues, bueno, pueden ser ambas falsas. No, porque solamente hay una falsa también. No, ten en cuenta esto, que solamente hay una falsa. También, por ejemplo, aquí dice Guillermo, Mateo tiene 12 años y Benino dice yo tengo 12 años. Y no pueden haber dos personas de 12 años. Solamente es una edad para cada uno. ¿Correcto? Entonces, podemos saber trabajar. Una es que estas dos de aquí no pueden ser verdaderas. Las dos no pueden ser verdaderas. Pero tampoco pueden ser las dos falsas porque solamente hay una falsa. ¿Correcto? Bien, cuando decimos saber, repito nuevamente. Las dos personas, Mateo y Benino, no pueden tener 12 años porque cada uno tiene una distinta. Estos son, le llaman, contraria, ¿no? Que ambas no pueden ser verdaderas. Pero si esta fue la verdadera, la otra sería falsa. O si la segunda es verdadera, la otra también es falsa. O dijimos también que las dos podrían ser falsas, pero por el hecho de la conclusión, la condición, perdón, en la que solamente hay una falsa, eso queda descartado entonces. Queda descartado. ¿Qué significa que entre estas está la única falsa? Si entre estas está la única falsa, significa que las dos primeras deben ser verdaderas. Porque la única falsa está entre estas dos. Pero como Mateo dice, yo soy menor de todos y es verdad, significa que Mateo tiene 11. ¿Ok? León dice, yo tengo 13. Y es verdad, León tiene 13. Pero Guillermo dice que Mateo tiene 12 años y eso es falso porque tiene 11. Esto sería entonces falso. Y si esto es falso, hemos dicho, esto sería verdadero. Y Berino dice, yo tengo 12 años. Por lo tanto, la edad que falta sería 11. ¿Y qué nos pide? ¿Cuánto suman las edades de Guillermo más Benigno? Lo que pide la edad de Guillermo más la edad de Benigno. La edad de Guillermo faltaba, 11 ya estaba. La edad de Guillermo es la que falta, que es 14. Porque la edad de 11 ya estaba ya. Y 11, 12, 13, 14, justamente, faltaba 14. Sería Guillermo 14, más Benigno, que es 12. Y eso es 26. La respuesta larga. Muy bien, muy bien, Jairo, bien Carlos, bien Matthew. Pregunta 4. Muy bien, muy bien. Muy bien, Jairo. Muy bien, Carlos. A ver, nos dice. Cinco amigas ingresaron a un concierto, pero se sabe que solo una de ellas no ha pagado su entrada. Solo una no ha pagado su entrada, dice. El equipo de seguridad de los organizadores las detiene e interroga. Durante el interratorio, el equipo de seguridad deduce que dos de ellas mienten. Y además dicen la verdad. Ante las preguntas que le fueron formuladas, ellas respondieron lo siguiente. Muy bien. Vamos a poner por aquí. Nos dice. De estas afirmaciones, de estas cinco, hay dos falsas y las otras tres son verdaderas. Y hay una de ellas que no ha pagado su entrada. Una nada más. Así que veamos. Veamos. Ahora, cuando dice Ana Diana no pagó su entrada y Diana dice Ana miente, la está contradiciendo totalmente. Bien. Esas son totalmente opuestas. Ok. Diana está dimitiéndole a Ana. Son totalmente opuestas. ¿Y eso qué significa? Que si esta, la de arriba es verdadera, la otra debe ser falso. O viceversa. Si la segunda es verdadera, la primera sería falsa. Pero hay dos falsas. Ya tenemos una entre estas. Luego tenemos a ver lo que dice Beatriz. Yo pagué mi entrada. Y Esther le dice, Beatriz dice la verdad. O sea, estas otras dos afirmaciones. Estas dos son equivalentes. Esta de aquí. Y lo que dice Beatriz. Son equivalentes. Estas dos son equivalentes. ¿Y qué significa eso? O ambas verdaderas. O ambas verdaderas. O ambas falsas. Ambas verdaderas o ambas falsas. Pero no te olvides que solamente hay dos falsas. Si estas dos fueran falsas, con una de estas que es falsa, serían tres falsas. Así que las dos de acá no pueden ser falsas. Descartado. Repito. Si esas dos fueran falsas. Y entre estas hay una falsa, serían tres falsas. Entonces solamente puede ser que las dos sean verdaderas. Esto sería. Verdadero. Verdadero. Ok. Bien. Y como entre estas, como entre estas dos, está la, una de las falsas, solamente una. La de arriba, la de abajo. Una de estas es falsa. Ok. Eso indica que este casero que queda necesariamente tiene que ser falso. Necesariamente tiene que ser falso. O que repito. Estas dos son verdaderas. No pueden ser las dos falsas. ¿Por qué? Porque entre estas hay una falsa. Y la otra verdadera. Entonces, como una de las falsas está aquí. Ok. Estas dos no pueden ser falsas. Porque si no habrían tres falsas y solamente son dos. Solamente hay dos falsas. Una es entre esta y la otra es la de acá. Y se acabó. Eso es todo el problema. Así que hay que leer lo que dice aquí. Carla dice, Esther pagó su entrada. Mentira. Ahí dice, falso. Lo que dice Carla, que Esther pagó su entrada es falso. Mentira. Entonces, Esther no pagó su entrada. Esa es la respuesta. Esther no pagó. La respuesta es la de acá. Pregunta cinco. Pregunta cinco. Pregunta cinco. Pregunta cinco. Pregunta cinco. Gracias. Muy bien, muy bien. Muy bien, Carlos y Matheus. Muy bien, Rochelle. Es correcta. A ver, dos hermanas tienen unas raras características, una de ellas miente los lunes, miércoles y viernes y los demás días es la verdad. La otra miente martes, jueves y sábado y es la verdad los otros días. Ciertos días se dio la siguiente conversación. Vamos a notar primero, a ver aquí. Yo no sé cuál, pero sé que una de ellas miente lunes, miércoles y viernes. Vamos a poner los días de la semana por este lado. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ahí está. No nos dice quién, si Cecilia Marleni miente a tal día. Solamente sé que una de ellas miente los lunes, así que aquí sus afirmaciones van a ser falsas, los miércoles también falsas y los viernes también falsas. Los demás dicen la verdad. O sea, esto es verdad, esto es verdad, esto es verdad y esto es verdad. La otra. La otra, en cambio, dice miente los martes, jueves y sábado. O sea, estos días, martes, jueves y sábado. Y dice la verdad los demás días. Ahí está. Ok. Bien, cierto día, vamos a ponerlo por aquí, ocurre esa conversación. Ok. Bien, cierto día, la cual quiero averiguar porque eso me están preguntando qué dio a ocurrir la conversación. Pero en esa conversación es lo que dicen esto. Bien. Marlene dice que mañana es lunes y Cecilia dice que hace dos días fue domingo. Es obvio, chicos, que estas dos afirmaciones no pueden ser ambas verdaderas. Correcto. No pueden ser ambas verdaderas. Muy bien. esto no puede ser ambas verdaderas porque si no, mañana es lunes que significa que hoy sería domingo y dice que hace dos días fue domingo, no puede ser imposible que ambas sean verdaderas entonces no puede ser domingo porque el único día que dicen la verdad es justamente el domingo y esto no puede ser en este día ambos dicen la verdad por lo tanto queda descartado domingo no es no puede ser pero los demás días los demás días uno dice la verdad y la otra miente, falso verdadero verdadero falso, en los demás días ocurre eso uno nomás dice la verdad pero como es un día en el que ambas no pueden ser verdaderas y al poco domingo cuando Manuel le dice mañana es lunes ¿correcto? si mañana es lunes significa que este día sería domingo pero ya dijimos que el domingo no puede ser entonces esta afirmación es falsa pero si en un día uno miente la otra dice la verdad ahí está, una miente la otra dice la verdad así que si esto es falso esto sería verdadero ¿y qué nos dice esto? que hace dos días fue domingo por lo tanto dicho día será martes porque si esto es verdad dicho día hace dos días fue domingo dicho día es martes muy bien pregunta 6 a ver que sale la 6 a ver que sale la 6 no es esa Jocelyn no es esa Jairo muy bien Carlos bien Matheus muy bien Brian bien Jorge dice cierto día cuatro hermanos comentan sobre el número de hijos que tienen Abel dice yo no tengo tres hijos Beto debe ser ahí no Beto es Beto yo no tengo cuatro hijos Carlos dice yo tengo cuatro hijos y Daniel dice yo no tengo solo dos hijos se sabe que uno de ellos tiene solo tres hijos y los demás cuatro además que solo uno de ellos miente la pregunta es quién miente y quién tiene tres hijos respectivamente un problema similar al que hicimos en clase con la persona de ojos azules y pardos ¿se acuerdan? es similar aquí ya no observo contradicciones ni equivalencias porque todos se refieren a ellos mismos a lo que ellos mismos vamos a decir este están hablando no hablan del otro ok entonces agotemos primero las condiciones primero dice a ver que solo uno de ellos tiene tres hijos hay uno solo solo uno tiene tres hijos solo uno tiene tres hijos los demás cuatro muy bien además nos dice que solo uno de ellos miente o sea de esas afirmaciones una no más es falsa así que las otras tres afirmaciones serían verdaderas pero hay que analizar justamente esas afirmaciones ¿se acuerdan? la 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 Bueno, la idea, chicos, es trabajar en base a supuestos. Así que, podría suponer cada una de estas cuatro personas tiene tres hijos, cada uno solo, que puede ser Abel o Beto, Carlos o Daniel. Es una opción suponer que tiene Abel, tres hijos, que tiene Beto, que tiene Carlos, que tiene Daniel. Y aquella afirmación que cumple que hay una falsa y tal verdadera se veía correcto. O la otra opción es trabajar justamente con los tres casos. Bien, ¿por qué digo tres? Porque la última afirmación que dice en él, yo tengo solo dos hijos, esto siempre va a ser verdadero, dado que no hay persona que tenga dos hijos, solamente tres y cuatro. Cuando él dice, yo no tengo solo dos hijos, está diciendo la verdad. Esta afirmación es verdadera. Así que, un primer caso, es mejor trabajar con la falsa. Que la primera sea falsa, las otras verdades. O, que la segunda sea falsa, las otras verdades. Y habría un tercer caso, que la tercera sea falsa y las demás verdades. Por lo tanto, pongamos por aquí. Y, caso uno, que esta sea falsa, la única falsa y las otras verdaderas. O, caso tres, que la tercera sea falsa y las demás verdaderas. Muy bien, entonces, veamos acá el supuesto que coincida que solamente una tenía tres hijos. Veámoslo por este lado. Eso, uno. Eso, uno. Estamos en esta columna. A ver, dice, yo no tengo tres hijos. Falso. Si tiene tres hijos. Beto dice, yo no tengo cuatro hijos, ¿verdad? No tiene cuatro. Si no tiene cuatro, debe tener tres. Pero solamente hay una de tres hijos. Así que esto queda descartado. Vamos con el siguiente caso. ¿Qué? Estamos ahora en la segunda columna. ¿Yo no tengo tres hijos? ¿Verdad? No tiene tres hijos. Debe tener cuatro. Porque eso es verdad. La segunda dice, yo no tengo cuatro hijos. Falso. Entonces, si tiene cuatro hijos. La tercera dice, Carlos dice, yo tengo cuatro hijos. Y eso es verdad. Carlos tiene cuatro. Y como solamente nos falta Daniel, y tiene que haber una con tres hijos, ese tendría que ser Daniel. Y eso, como pueden ver, si cumple. No hay ningún, ¿ok? No hay ningún, este, ninguna contradicción. Si quieres, puedes hacer el caso tres también. Pero ya no hace falta, ¿no? Porque acá nos dice, ¿quién miente? Estamos en el caso dos. El que miente es Beto. Y ¿quién tiene tres hijos? El que tiene tres hijos es Daniel. La respuesta, la D. La D. Pregunta siete. Dice, ¿cuántos sospechosos son intolerados acerca de un crimen que sucedió? Pero cada uno de ellos hizo las siguientes afirmaciones. Marco dice, yo no fui. Fue Samuel. Muy bien, Brian. Correcto. Gracias. Bueno, chicos, se sabe que cada uno de ellos hizo una afirmación verdadera y una falsa. Y solo uno es culpable. Importante, entonces, este dato. Solo cada uno de ellos dice, cada uno hizo una afirmación verdadera y una falsa. Y, además, solo uno es culpable. Muy bien, David. Bien, así que, muchachos. Podemos también trabajar en base a supuesto. Como cada persona solamente tiene dos opciones, verdadero o falso, podría empezar a ver aquí con esta afirmación falsa. Vamos a poner acá. Si esto es falso. Esto debe ser verdadero. Pero voy a empezar así. Este es un caso. Caso 2. Que esto sea verdadero. Hay dos opciones. Estamos hablando de este enunciado. Porque una afirmación o es falsa o es verdadera. No hay otra. No hay otra. ¿Ok? Bien. Entonces, chicos, tenemos dos casos. Caso 1. Caso 2. Si esto fuera falso, Marco dice, yo no fui mentira. Significa que fue Marcos. Pero si esto es falso, por lo que dice cada uno hizo una afirmación verdadera y una falsa, si esto es falso, esto debe ser verdadero. Eso quiere decir que acá habrían dos culpables. Porque Marco dice, yo no fui mentira. Así fue. Y fue Samuel. Es verdad. Aquí habrían dos culpables. Si esto ocurriera, habrían dos culpables. Y el problema no solamente nos dice que solo uno es el culpable. Muy bien, Rochalí. Dos culpables. Por lo tanto, esto no puede ser. Esto será entonces. Marco dice, yo no fui. Esto es verdad. Pero si esto es verdad, esto sería falso. ¿Ok? O sea, de aquí estamos diciendo que Marcos dice, yo no fui. Es verdad. Entonces, él no fue. Él no fue. Fue Samuel. Mentira. Quiere decir que Samuel tampoco fue. César dice, Samuel no fue. Y eso sería verdad. O lo estamos viendo aquí. Samuel no fue. Si esto es verdad, esto sería falso. Ok. Samuel no fue. Verdad. Ajá. Acá hay un pequeño error, ¿no? Creo que acá hay una corrección. Acá debe ser Marcos. Creo que en su hoja sí está bien. Yo nomás le he copiado mal acá. Sí, en la hoja está bien. Con razón que ustedes lo han sacado bien. Yo decía, ¿por qué? Se me contradicía acá. Muy bien. Claro. En la hoja que esté en la práctica, no dice Miguel, sino dice Marcos. Marcos. Voy a corregir aquí. Marcos. Igual acá. Marcos. Igual acá. Igual acá. Igual acá. Ahí está. Ahí está. Ok. Bueno, ya corregimos. Bueno, fue Marcos falso, falso, está bien, no fue Marcos. Samuel dice, yo no fui, verdad, porque Samuel no fue. Esto sería verdadero. Y si esto es verdadero, esto es falso. Y que dice aquí, Miguel es inocente, mentira, mentira, falso. Entonces él sí fue. Y si él fue, bueno, dice yo no fui falso, porque sí fue. Y si esto es falso, esto es verdadero. Ninguno de los tres fue culpable. Se refiere a los otros tres. O sea, él tampoco fue. Obviamente porque hay un solo culpable. Y aquí no hay ninguna contradicción. La respuesta sería, ¿quién fue? Miguel. Ok. Solamente que hicimos la corrección. Pero a ustedes no había problema porque la hoja estaba bien. Pregunta ocho. Muy bien, muy bien. Muy bien, David. Es correcto. Hay 45 personas, dice en fila, que pueden ser veraces, siempre dicen la verdad, o mentirosos que siempre mienten. Entonces, los veraces, o bien Carlos, o bien Jairo, siempre dicen la verdad. Y los mentirosos, que siempre mienten. Dice, todos excepto la primera persona de la fila, dice que la persona que está delante de él es un mentiroso. A ver, todos excepto la primera persona de la fila, claro, porque la primera no tiene nadie delante de él, dicen que la persona que está delante de él es un mentiroso. Y, además, dice, la primera persona de la fila, dice que todos los que están detrás de él son mentirosos. Ok, bien, veamos entonces. Son 45 personas. Voy a tomar una personita de acá. Voy a tomar una personita de acá. Gracias. Primera persona, segunda persona, tercera, cuarta, quinta persona. Y esta sería la persona número 45, o sea, la última. La persona número 44 y la persona número 43. Muy bien. Ahora, yo no sé qué son ellos, mentirosos o veraces, pero tiene dos opciones nada más. O es mentiroso o es veraz. No hay otra. Creo que sí por acá está normal. O es mentiroso o es veraz. No hay otra. Ajá, muy bien, muy bien, David. Muy bien, tirando. Entonces, podemos considerar caso uno. A ver, caso uno. Si el primero... Es veraz. A ver, si el primero es veraz. Caso uno. Caso dos. Que el primero sea mentiroso. Pongamos así. Mentiroso. M. De mentiroso. Veraz o mentiroso. Ok. Bien. Hay que analizar en estos casos las dos observaciones, las dos afirmaciones. Hay. Todos, excepto la primera persona de la fila, dice que la persona que está delante de él es mentiroso. A ver. Esta segunda persona pregunta, chicos, ¿es verdad o es veraz o mentiroso? La persona que está delante de él es la primera. Y está diciendo él que la persona que está delante de él es mentiroso. ¿Esta qué sería? Estamos en el primer caso. Pito. Estamos en las dos opciones. Que la primera sea la que está delante de todo, sea veraz o sea mentiroso. Ok. Vamos con el primero. A ver. La segunda persona. Estamos en este caso, en este de aquí. La segunda persona, ¿es veraz o mentiroso? Dice, todos, excepto la primera, o sea, a partir de la segunda, a partir de la segunda, dice que la persona que está delante de él es un mentiroso. Pregunta, ¿qué es él? Veraz o mentiroso. Al decir que la persona que está delante de él es un mentiroso, ¿está diciendo la verdad o está mintiendo? ¿Cómo va a ser verdad? A ver, chicos. Repito. Claro, muy bien, Jairo. Esta persona miente. Esta persona está mintiendo. Miente. La siguiente, la siguiente, la siguiente, es veraz o mentiroso. Él también dice que la persona que está delante de él es un mentiroso. ¿Qué sería él? Muy bien, veraz, es veraz. Esta persona dice que la persona que está delante de él es un mentiroso. Está mintiendo. Él dice que la persona que está delante de él es un mentiroso. Está diciendo la verdad. Y así, ¿no es cierto? Ahora, pero, pero, luego dice, la primera persona de la fila dice que todo lo que está detrás de él, o sea, esta persona dice que todo lo que está detrás de él son mentirosos. Chicos, pero estamos viendo que él, él es un veraz. ¿Correcto? Entonces, cuando él dice que todo lo que está detrás de él son mentirosos, está mintiendo. Porque no todos son mentirosos. O sea, esta persona se está contradiciendo. ¿Correcto? Pero, como es veraz, cuando él dice que todo lo que está detrás de él, ¿correcto? Que todo lo que está detrás de él son mentirosos, estaría diciendo que cada uno de ellos es mentiroso. Y no puede ser, pues, que sea mentirosos cuando estamos viendo que algunos dicen la verdad. Esto se contradice. Esto no puede ser. Entonces, esto. Analizando igual que la primera parte, ¿no? Esto sería veraz, este mentiroso, veraz, mentiroso. Y aquí sí no va a haber contradicción. ¿Ok? Porque cuando dice que esta persona, que todo lo que está detrás de él son mentirosos, está mintiendo. Y como es un mentiroso, no hay problema. No se contradice nada. Ahora, yo observo que en este caso, las personas del lugar impar son mentirosos. O sea, este va a ser mentiroso. Y este también va a ser mentiroso. ¿Ok? Las del lugar par, mentirosos. ¿Ok? Esto sí cumple. ¿Cuántos mentirosos son? Hay más mentirosos que verazes. Son 23 mentirosos porque son 45 personas en total. ¿Ok? Ah, muy bien, muchachos. Ya nos pasamos la hora, ¿verdad? 23 mentirosos y 22 verazes. Muy bien. Ahí nos vamos a quedar, chicos. ¿Ok? Llegamos hasta la 8. Bye, bye, muchachos. Ya nos vemos ahí. Hasta la siguiente clase. Cuídense. Nos vemos. Gracias, David. Gracias, Jairo. Nos vemos. Hasta la siguiente. Bye, bye. Chau. Chao. 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 Gracias.